Muy buenas a todos y a todas chicos y chicas, bienvenidos hoy a nuestro canal de juego y bienvenidos hoy a narraciones creepy, hoy a las narraciones se suman los SCP y no nos vamos a desviar mucho del tema, así que vayamos con la historia de hoy la cual es el SCP-173, la escultura. Item SCP-173, Clasificación del Objeto, Euclid, Procedimientos Especiales de Contención, el item SCP-173 debe estar en una sala sellada todo el tiempo, cuando el personal debe entrar a la sala del SCP-173, al menos 3 personas deben entrar a la vez y la puerta debe volver a cerrarse tras de ellos, en todo momento 2 personas deben mantener contacto visual con SCP-173 hasta que la sala haya sido vaciada y cerrada nuevamente. Descripción, trasladado al sitio 19 en 1993, su origen es aún desconocido, está construido de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol marca Craylor, SCP-173 está animado y es extremadamente hostil, el objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien, el contacto visual hacia el SCP-173 no se debe romper en ningún momento, el personal asignado para entrar al recinto debe estar instruido para avisar cuando va a parpadear, se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo o estrangulándolo, en caso de ataque se debe de proceder con protocolo de objetos peligrosos clase 4, el personal informa de sonido de piedra rozándose entre sí cuando no hay nadie en el contenedor, esto se considera normal y cualquier cambio de este comportamiento debe ser reportado inmediatamente al supervisor HMC-L que esté a cargo, la sustancia de color marrón rojizo que hay en el suelo es una combinación de heces y sangre, el origen de esta sustancia es desconocida, la sala de contención debe ser limpiada de manera quincenal. ¡Gracias!